¿También se puede? Sí, mi amor, con cualquier otro color que no sea negro. Puede ser azul, puede ser rojo, puede ser rosado, puede ser naranja, pero que no sea negro. Y que siempre manejen ese color para que no vaya así en el cuaderno. O sea, si van a utilizar naranja, siempre tienen que utilizar naranja. Porque no después van a utilizar... Los esferos de varios colores en la lista. Sí, entonces, para no utilizar, para que no tampoco se vuelva como... Profe, ya hice el título. Que no se vaya a ser el cuaderno. Entonces, siempre utilizar el mismo color para los títulos. ¿Listo? Bueno, profe, en el título te equivocaste. Sí, tienes toda la razón acá. Gracias. Profe, voy a salir y va a entrar que te escucho muy entrecordado. Una pregunta. Dime, mi amor. ¿Cómo se llama la información que estás usando para hacer? ¿El tablero? El tablero se llama AIDRO. No. Es un tablero digital para matemáticas. Profe, ¿ese es el título del sistema de enumeración? Sí, sistemas de enumeración. Dime, mi amor. ¿Ese es el tema largo? Pues, este es el tema general, pero ahorita vamos a ver el primer subtema. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, básicamente lo que vamos a ver ahorita es definir qué es un sistema de enumeración y un sistema de enumeración está compuesto, coloquemos de una vez, o es un grupo de símbolos y reglas que se utilizan. Yo escribí que era un sistema de enumeración y tú cambiaste, entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a colocar, ¿es un sistema? Yo escribí, es un grupo. Esperen, 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 déjenme escribir, por favor, y ahí sí queda el concepto definido porque yo puedo ir cambiando el concepto, pero hasta que no lo escriba, no lo escriben ustedes, ¿listo? Por favor, hasta que yo no lo escriba, no lo escriben ustedes, para que no quede así y no unos escriban una cosa y otros escriban otra cosa. Entonces, escribimos, es un grupo de símbolos y reglas para representar cantidades y datos numéricos. Eso es un sistema de enumeración, un grupo de símbolos y reglas que se utilizan para representar cantidades y datos numéricos. Eso es un sistema de enumeración. Profe, ¿todos los profes están utilizando AIDRO? No, no sé, mi amor, eso lo dirán ustedes porque como yo no veo las clases de los demás profes, entonces no sabía decir. No, yo nunca los veo con esa página, profe. No, yo hasta el momento, pues es que AIDRO me sirve porque AIDRO me sirve porque tiene símbolos matemáticos. Mira, si tú ves acá, espérate, yo coloco una fórmula y mira, acá tengo símbolos matemáticos, tengo mayor que, un igual, mira, tengo fracciones, raíces, sumatorias, mira, senos, cosenas, entonces por eso utilizo AIDRO, porque es exclusivo para matemáticos. El profe... Yo creo que el profesor utiliza esa misma página. El profe... Se está molestando el internet. Cuando terminen de copiar, me avisan, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Salto yo, profe. Dale, mi amor, copia, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Los que todavía, los que ya te lo contaron, van a escribir como subtítulo Sistema, que es el tema que vamos a ver hoy, Sistema de Numeración... Sistema de Numeración... Sistema de Numeración... De Numeración... EGICS. Ese es el subtítulo que van a colocar. Listo, profe. Por favor, lo van a escribir. Profe, no es egipcia. Sistema de Numeración... Sistema de Numeración... EGICSIO. No, coloquemos EGICSIO. Sistema de Numeración EGICSIO. Profe, ¿me dejas conectarme por otro dispositivo? Sí, dale, dale, mi amor. Ya, profe. Ya, profe. Listo. Vamos a definir. Hasta ahí, ¿todos están bien? Sí, señora. Hola. Y señora, vamos a escribir características. Señora. Vamos a escribir características. Bueno, vamos a definir las características y me van a prestar mucha atención. Y ahorita yo les doy el espacio para que copien. Todavía no copien. Todavía no copien. Yo les voy a dar el espacio para que copien. Lo más importante es que me presten atención, por favor. Característica. La principal característica es que está compuesto por siete símbolos. Está compuesto por siete símbolos. Todavía no copien. Por favor. Por siete símbolos. Todavía no copien. La segunda característica es que no es posicional. O sea, no importa el orden. No es posicional. En matemáticas, que no sea posicional significa que no importa el orden. No importa el orden. Y la segunda es un sistema aditivo. La tercera, perdón. Es un sistema, espere mi amor, espere mi amor y ya te contesto. Es un sistema aditivo. ¿Qué significa que sea un sistema aditivo? Que se va sumando los símbolos. Dime mi amor. En el primero no sería, está compuesto por siete símbolos. Sí, me comí el por. Tienes toda la razón. Listo. Por favor, copien. Por favor, copien si son tan amables. Para los que de pronto se quedan atrasados, yo mando las fotos al grupo o pueden revisar el video de la clase. Profe, una pregunta de ese video, ¿dónde queda? Mi amor, ahorita yo te lo mando y lo puedes visualizar en YouTube. Ok. ¿Listo? Me avisan cuando terminen, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Los demás. Yo todavía no, profe. Yo todavía no, profe. Yo ya casi, profe. Dale, mi amor. Mientras que terminan ahí, voy a llamar a listo. ¿Listo? Vamos a revisar el listado. Si falta alguien, por favor, me lo haces saber para anotar. Ya terminé. Listo. Miladi Caicedo. Presente. Nicolás Garzón. Nicolás Garzón, ¿no está? Presente. Gracias, mi amor. Alison Achuri. Presente. Daniela Soto. Presente. Julián Abril. Presente, profe. Daniel Mena. Julián Morales. Presente, profe. Y es Juliana. Ay, perdón. Disculpame, mi amor. Juliana Morales. Perdón. Disculpame. Es Juliana Dulce y Morales. Su apellido. Paula Prieto. Presente. Dania Espitia. Presente. Sara Cárdenas. Presente, profe. María Romero. María Camila Romero. Presente, profe. Gracias, mi amor. Laura Velázquez. Presente. Gracias. Anet Donoso. Presente. Josef González. Presente. Gracias. Creo que ya me llamaste. Es que como que se me fue un poco el internet. No, mi amor, no te he llamado. Daniel Triviño. Presente, profe. María José Gómez. Presente. Luis Esteban Aguilar. Luis Esteban Aguilar. Luis Esteban Aguilar. Aguilar, falta. Eduard Rodríguez. Eduard Rodríguez. Eduard Rodríguez. Tana Luisa Fernanda Barbosa. Presente, profe. Dana Parra. Presente, profe. Gracias. Profe. Dime, mi amor. Acabo de llegar Eduard. Y ahorita lo llamo, mi amor. No te preocupes. Déjame llamar y vuelvo a llamar los dos que me falen. Este, Mateo Gracia. Me comía Dana. Presente, profe. Dana Valentina Rosso. Presente. Gracias. Simon Torres. Presente, profe. Juan Cubillos. Presente. María Paula Garnica. Presente. Listo, mi amor. Este, Valery Gómez. ¿Sara Correa? Presente, profe. Valery Gómez. ¿Ya me contestó? Valery Gómez. Este, Sara Correa creo que ya me contestó. Este, Dana Cruz. Presente. Samuel Camargo. Presente, profe. Justin Sierra. ¿Y Juan Pablo Castellblanco? Presente, profe. ¿Hay alguien que haya llamado, que no haya llamado y esté acá? ¿Hay alguien que haya llamado y esté acá? No, no es Mateo, tú, 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 tú. Aguilar. Luis Esteban Aguilar. ¿Eduard está? Presente, profe. Gracias. ¿Y Valery Gómez? Valery Gómez. Ahora sí voy a entrar a explicar qué significa el sistema de enumeración egipcio. ¿Qué significa esto que estamos viendo acá? Es un tipo de sistema de enumeración antiguo en donde utilizaban símbolos para sumar, para los números que utilizaban para enumerarlos eran símbolos. Entonces, el primer símbolo que ellos utilizaban era un palito. Entonces, van a escribir primero que todo, como un pequeño subtítulo que diga símbolos. Y vamos a comenzar a dibujar los símbolos. Entonces, el primer símbolo que ustedes van a dibujar, el primer símbolo que ustedes van a dibujar, vamos a escribir primero un subtítulo que diga símbolos, y el primer símbolo que ustedes van a dibujar es un palito. Que para los egipcios, antiguamente significaba el número uno. Para los egipcios, ese palito significaba el número uno. O sea, ¿cuántos símbolos llevo apenas? De los siete, ¿cuántos símbolos he hecho? ¿Me pueden decir, por favor? Uno. Uno, muy bien, que es el palito. Muy bien, excelente. Qué niños tan filos. Para los egipcios, primero voy a dibujar todos los símbolos y luego ustedes copian, pero por favor me prestan atención, ¿listo? Déjenme dibujar todos los símbolos y luego copian. ¿Listo? Cuando yo les diga que copien, copien. Para los egipcios, había otro número que significaba el diez, y el diez era como especie de una herradura. Profe, qué pena. Dime, mi amor. Es que ahorita estaba llamando a lista y el internet se me cayó. Bueno, mi amor, gracias por avisar. Para los egipcios, ya te quito y ya te pongo la asistencia. Para los egipcios, había un símbolo que era como una herradura o una N al revés que significaba diez. O sea, que la herradura o la N al revés significa diez. Todavía no copien. Esperen que yo termine y ahí sí copian. Para los egipcios, un caracolcito así significaba cien. Para los egipcios, un caracolcito significaba cien. Como especie de un caracol, significaba cien. O sea, escribiste mil. Ya, mi amor, ya quité el cero. Para los egipcios, el caracolcito significaba cien. Para los egipcios, una flor de loto, así se llama. De esta manera. Ya les digo. Una flor de loto. Esperen, la hago más bonita. Es que la profesora dibujando de matemáticas es como malita, malita, malita. Una flor de loto, así es la flor de loto. Coloreamos, coloreamos. Coloreo bien bonito, bien bonito. También tengo que colorear porque así, si yo les digo a ustedes que coloreen, la profesora también tiene que colorear, ¿cierto? Claro, profesor. Coloreamos, coloreamos bien bonito. Profe, ¿y ya lo empezamos a hacer? No, mi amor, todavía no. Yo les digo cuando, cuando empiecen a hacer. La flor de loto significaba el número egipcio, la flor de loto, que es el número egipcio, significaba el número mil. 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 O sea, ellos no escribían mil, ellos no escribían cien, ellos no escribían nada de eso. Lo que ellos hacían eran estos dibujitos. ¿Cuántos símbolos llevamos y cuántos nos faltan? Nos faltan, entonces íbamos cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cuatro. Martín, el siguiente símbolo que era para los egipcios era como un dedo, les digo, disculparán los dedos de la profesora, los dibujitos, me disculparán mis dibujitos. Era como un dedito, este dedito, para los egipcios significaban diez mil. El diez mil. El diez mil. Para los egipcios este dedito significaban diez mil. O sea, profe, que todos los números de ellos solo le sumaban de a nueve. Exactamente, eran base diez, eran base diez, básicamente. En noventa, nueve mil y noventa mil. No, porque tú podías simbolizar cualquier número. El caso es que ellos utilizaban números con terminación de diez, diez, cien, o sea, los símbolos eran en base diez, diez, cien, mil. Ahora sigue, ¿qué número? El cien mil, pero para los egipcios el cien mil era como una babosa. A ver si me queda bien, porque la profe dibujando es como, como que pierde el ángel. ¿Una qué? Como una babosa, espere y vea. Ya me está quedando bonito. Me quedó divina, ¿sí ven? Una babosa. Para los egipcios, esta babosa significaba cien mil. Cien mil. Para los egipcios, cuando necesitaban representar números, denominaciones de números, sobre cien mil, sobre, en este caso, trescientos mil. ¿Animales? Con animales dibujaban la babosita. Y por último, para representar el millón, lo que hacían los egipcios era dibujar un hombre mirando hacia el sol. Venga, a ver si me queda bien el dibujito. ¿Un qué, profe? Un hombre mirando hacia el sol. ¿Profe? Y usted sabe, ¿y cómo los egipcios decían los números? No, pues ahí sí hablar egipcio me quedaba como grande. Pero sé cómo dibujo, cómo qué números utilizaban. Porque hablar egipcio, si no puedo. Pero sí. Aprendemos a hablar egipcio. Solo aprendemos la numeración, pero lo del hablar sí toca como por idiomas o algo así. Ya toca, ya toca con otro profesor. Ya toca con otro profesor, sí. Espérenme un segundito y ya termino y ya pueden copiar. Espérense. Listo, venga, a ver, hacemos bien bonito el dibujito. Ta, ta, ta. Del hombre. Me perdonarán la estética de los dibujos. Profe, ¿podemos irlos dibujando? Espérame un segundito, mi amor, y ya los dibujo. Por si yo me llego a dibujar, ¿no? Ustedes no se equivocan porque acá yo puedo borrar, pero ustedes no. ¿Listo, mi amor? Entonces. Robby, yo estoy dibujando con colores. Eso también está bien. Ay, no, ese dibujo me quedó como chistoso. ¿Sí? Ah, no, ya sé cómo dibujar. ¿Listo? Profe, con palitos. No, no, es que no sería egipcio. Ya, ya me quedó bien. Como un hombre mirando, asentado, mirando hacia la luz, hacia el sol. Ese sería. ¿Listo? ¿Listo? A ver, lo arreglamos un poquitico. Así. ¿Listo? Y píntalo. Muy bien. Así. Y ese sería. Ese sería. Sí, ya pueden dibujar. Ese sería un millón. Entonces, por favor, dibujamos. Bien bonitos esos dibujos, no tan feitos como la profesora. Ustedes son bien buenos dibujantes. ¿Listo? Y ese sería un millón. Esos son los siete símbolos que utilizaban en la enumeración egipcia. Utilizaban siete símbolos. Y esos eran los siete símbolos. El uno, que era un palito, una herradura, que es el diez. Entonces, el cien, que es como un espiral en forma de caracol. ¿No fue el tercero? ¿Cuál es? O sea, ¿qué animadito es? Es como un espiral en forma de caracol, mi amor. ¿Sí tú ves? O sea, la caracolita del caracol. Del caracol, sí, mi amor. Como el espiral. Mi espiral. Mi espiral. Mi espiral. Mi espiral. La flor de loto. Esto se llama flor de loto. El dedo. Eso no se llamaba. Eso se llamaba oruga. Una oruga. Y el hombre mirando hacia el sol. Ya, profe, mira. Muéstrame, muéstrame. ¿Sí quedaron bonitos? No veo, no veo, no veo. Echale colores, colores. Quiero ver colores en esos dibujos bien bonitos. Mira, profe. Eso está bien. Colores, más colores. Más colores. Quiero ver esos colores bien bonitos ahí en esos dibujos. Que el cuaderno más bonito de todos sea el cuaderno de matemáticas. Por favor. Entonces, repito, como estamos viendo enumeración egipcia, lo primero que estamos haciendo es es determinar cuáles eran, que está compuesto por siete símbolos, que son los que están ahí. No es posicional. ¿Qué significa? Ahorita se van a dar cuenta cuando hallemos los números, convertamos de egipcio a número decimal. Se van a dar cuenta que no importa el orden. Usted puede colocar los símbolos de cualquier orden, da la misma cifra, y adicionalmente es aditivo. O sea, que todos los símbolos se suman. Es básicamente lo que estoy diciendo. Ahorita vamos a entrar a hacer un ejemplo y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Terminan de dibujar ahí, por favor. Listo, profe. Mira, profe. Con colorcitos, por favor. Bien bonito con colorcitos. Bien, muy bien. Te faltan más colores. ¿A mí? Sí, porque te falta ese hombre. El hombre mirando hacia el sol parece un fantasma. Pero, ¿qué más puedo colorear, profe? Si el uno no se puede. El afe, poco. El afe, poco. Sí, Gabriel. Ahí está súper bonito. Pero retinita con un color el palo. Ya, profe. Bien, bien. Espera, ¿porro esto? ¿Es lo que está bien? Mañana, el día de mañana, no vamos a ver matemáticas, sino vemos geometría. ¿Listo? Comenzamos a ver geometría. Bueno, profe. Sí, señora. Hola, profe. Me hacen bien bonitos esos dibujitos. Hola, profe. Qué peña. Es que no te había informado la señorita. Valerí Gómez ya entró a clase, ¿cierto, mi amor? Que tú no tenías internet. Listo, mi amor. Gracias. Ahora sí está súper bonito, Dani. Gracias, Dani. Bien bonito, bien bonito, María. Bien bonito, Achuri. Alisson. Muy bonito. Terminan ahí, comenzamos. Listo, profe. Listo. Entonces. Listo, profe. Mientras que ustedes están ahí, yo voy a copiar el ejemplo. Acuérdense que no escriben sin antes yo les les diga que tienen que escribir por si de pronto me como algo y ustedes no se equivocan. Gracias. 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 ¿Y ese qué? Cuando termine, avisa. Por favor, ¿ya terminaste, Mateo? Bien. Escribe las cifras, ¿no? Escribe millón, uno, diez, un millón, mil, cien. Por favor, escribe eso. Profe, el número treinta y nueve en Egipcio serían tres bolitas menos un palito. Tres bolitas no son tres bolitas. No, lo que se parece a la N. Una herradura. Eso. ¿Listo? Me avisa cuando ya pueda comenzar. Paula, ya puedes. Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya terminaste, María Paula, mi amor? Listo. Tomás, échale colores. No veo colores. Profe, ya hice los dibujos. Ahí ya, miren los colores. No sabe el cuaderno, sube el cuaderno. Ah, sí, mentira. Así tienes colores. Muy bien. Pasan los números. Los dibujos y el ejemplo. Listo. Vamos a mirar. Terminen de hacer, terminen de hacer, este, de colocar la enumeración. Uno, diez y diez y vamos con el ejemplo. ¿Listo? Mira, profe. Listo. Ya terminaste bien, Paula. Listo. Ahora, como yo les había dicho, una de las características del sistema de enumeración egipcio es que no es posicional. ¿Qué significa? Que no importa el orden. No importa el orden de los símbolos. No interesa como yo ordene los símbolos. Siempre y cuando coloque los símbolos adecuados. No interesa que vayan primero los palitos o vayan primero la herradura o después los palitos. No. No interesa. Ahorita ya les explico con un ejemplo. Y adicionalmente es aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que para, en este caso, en este caso, para poder hallar el 39, me prestan atención, por favor, yo voy a buscar símbolos que sumados me den 39. En este caso, como lo dijo, como lo dijo Cubillos, en este caso, como lo dijo el jovencito, para poder hallar 39, en este caso, con los símbolos que yo tengo ahí, para poder hallar el 39, primero que todo, voy a colocar, voy a buscar la cifra. Para que me dé 30. ¿Qué símbolo puedo sumar para que me dé 30? El 10. El 10. Muy bien. O sea que yo tengo que dibujar cuántas herraduras para que me dé 30. Tengo que dibujar tres herraduras. Tres herraduras. Excelente. Qué niños tan pilos. A las tres las dibujo bien porque están más bien. Tres herraduras. ¿Por qué razón dibujo tres herraduras? Porque cada herradura vale 10. O sea, esta herradura vale 10. 10 más 10 es 30. Muy bien. Como lo dijo la señorita. 10 más 10. Más 10. Más 10, como lo dijo la señorita. Es 30. Muy bien. Espérense. Ya lo arreglo muy bien. Para que quede bien bonito. Para que todo quede bien hermoso. 10 más 10, ¿cierto? Más 10. ¿Cierto? Fue una pregunta. Es igual a ser. ¿Puedes subir un poquito para poder ver un poquito la lectura? Ya voy, mi amor. Ya voy. Regálame un espacio. Ya, ya, ya te la subiste. Muchas gracias. Muy bien. Pero no me están pidiendo que yo busque 30. ¿Qué número me están pidiendo que yo busque? Profe, ahora toca el 99. El 1, profe, el 1. ¿Qué fue? Si yo pongo... Esperen, espérenme ahora, por favor. Nueve veces el 1, profe. Ya, ya, mi amor. Espera. El 1. Si yo pongo otra herradura, no, sería 30. ¿Cómo está mal? Tiene que poner otra herradura. Sería 40. Sería 40. Por eso, por eso, yo tengo que completar el número, que es el 9, el 9 que me falta, con 9 palitos, como lo dijeron ustedes. Yo tengo que dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Profe, para la persona que me preguntó, Profe, una herradura menos un palito no se puede porque en este caso los egipcios no hacían eso. No les restaban una herradura porque ellos no lo convertían en decimal. Ellos solamente sumaban el 39. Tres herraduras más nueve palitos. Prueba una pregunta. Dime, mi amor. Si no estoy mal, ¿cada símbolo se puede repetir nueve veces, sí? Cada símbolo se repetiría nueve veces, sí. Tienes toda la razón, mi amor. Profe, ¿cada símbolo se puede repetir nueve veces o no? Sí, claro que sí, mi amor. Y eso no se puede testar. Eso no se puede testar. Aquí no hay resta. Como ya lo había dicho, como ya lo había dicho, la enumeración egipcia es aditiva. ¿Qué quiere decir? Que solo se suman los símbolos. La enumeración egipcia es aditiva. Solamente se pueden sumar los símbolos y no se pueden efectuar operaciones de resta. En este caso, para hacer el treinta y nueve, ¿qué hicimos? Sumar tres herraduras, que serían treinta, más nueve palitos, que sería la suma de esos nueve palitos, daría... ¿Daría cuánto? Treinta y nueve. Treinta y nueve, profe. Efectivamente, daría treinta y nueve. Ah, sí, profe. Espéreme un segundito, que se me bloqueó el computador. Profe, a veces también se me bloquea el computador y le hago y le hago para desbloquearlo y no. Espérate que me pasó exactamente lo mismo. Le di control al suprimir a ver si se desbloquea. Creo que ya. Y ahora sí. Como lo había dicho... ... ... ... ...